¿Cómo fue que se formó este seleccionado femenino de fútbol para ciegas? Hace más de 10 años que venimos trabajando con el fútbol femenino. Iniciamos en Córdoba con las primeras chicas que se animaron a jugar al fútbol, que quisieron aprender y bueno, algo que no estaba desarrollado a nivel mundial. Iniciamos, después a través de campus logramos que más chicas se inclinaran a este deporte tan lindo que es el fútbol, el fútbol para ciegos. Y bueno, en este caso se acercaron más chicas y bueno, se conformó una liga nacional y bueno, a través de la difusión que fuimos dando, logramos que en otros países también se contagiaran de este deporte, iniciaran también este proyecto y bueno, hoy es una realidad con la Federación Argentina que nos apoyó para conformar la selección argentina y bueno, en este caso, en este año, participar del primer mundial. ¿Cómo fue que empezaste en el fútbol para ciegas? Bueno, el primer equipo de fútbol para ciegas se llama Las Guerreras, que empezó en 2012 en Córdoba Capital. Gracias a que mi profe Gonzalo Abbas fue a la fundación donde yo asistí, hay una reunión y a mí me interesó. Entonces el año siguiente comencé a jugar al fútbol, se fue desarrollando desde ahí, éramos poquitas y después fue creciendo. ¿Cómo es el momento del trabajo que vos hiciste a partir del diciembre de 2021 que llegaste al seleccionado? Bueno, un trabajo lindo que fuimos generando porque cuando iniciamos solamente estaban participando de una liga nacional, solo 12 equipos, uno de Buenos Aires y uno de Córdoba y el trabajo fue difundir el deporte, seguir trabajando en el desarrollo y que más equipos participaran de la liga. ¿Cómo es a nivel internacional esta disciplina? Bien, bueno, como viene creciendo, vienen aumentando los países que participan de este deporte. África tiene varias selecciones, Europa tiene tres selecciones, Asia, América está recién iniciando, si bien Argentina fue la pionera, pero bueno, todavía Brasil está iniciando, México, Chile, Colombia, y bueno, ese es nuestro próximo objetivo, porque no es solamente entrenar a una selección, sino generar y concientizar que empiecen más chicas a jugar al fútbol en otros países para tener competencias, competencias cercanas. ¿Sabías algo de cómo se jugaba el fútbol para personas ciegas? ¿Sabías, habías hablado o habías escuchado hablar de los murciélagos? ¿Tenías idea de la pelota con cascabel o no tenías idea de nada del fútbol para personas ciegas? Antes de comenzar, sabía poquito, pero sí me imaginaba cómo era más o menos el juego. Al principio, como era nuevo para mí, costaba un poquito, pero después con la perseverancia, todo se puede. Si alguna quiere animarse a jugar al fútbol, que no tengan miedo, que es un deporte hermoso y tiene contacto, pero bueno, así es el fútbol. ¿Las murciélagas van en busca de un objetivo deportivo a este campeonato mundial o van a ser la primera experiencia, lo que significa estar en una competencia internacional por primera vez? Sí, bueno, realmente es una experiencia, una primera experiencia. Venimos trabajando fuerte, fuerte para tener un equipo competitivo, más allá del rival que nos toque. Y bueno, nuestro objetivo, nos hemos puesto de estar dentro del podio. Después de las guerreras que se forma la selección argentina, y vos empezás a formar parte de esa selección argentina, ¿qué significa desde lo emocional? La verdad estoy muy emocionada y muy contenta, porque ver cómo fue creciendo de a poco y que ahora se formó la selección con todas las provincias, las chicas que están, la verdad es muy emocionante y muy emotivo. Estoy muy feliz. ¡Gracias!